Bueno, hoy me ves con mi libretita porque hoy tengo el top de 5 peores libros de 2018 y vamos con el vídeo. Bueno, no están en ningún orden, de peor a mucho peor ni nada, sino que he escogido los 5 peores libros que he leído durante este 2018. Está Alicia a través del espejo, que es la segunda parte de Continuación de Alicia en el país de las maravillas. Ya tampoco es que me hubiera gustado mucho el año anterior esta primera parte. Y esta segunda parte que he decidido leer por darle una oportunidad, pues tampoco me ha gustado. No es que sea un mal libro, sino que a mí el argumento no me ha parecido interesante, no me ha traído, con lo cual no me han parecido los mejores que he visto este año, aunque hay mucha gente que le guste. Luego también tengo El peligro de la historia única de Chimamanda, no me acuerdo el apellido. Es un libro cortísimo, con un discurso que da ella, es un discurso bastante feminista y demás. Tampoco me ha traído, no ha sido de los mejores que he leído. Sí que está muy bien el discurso, quizás para ser escuchado, pero para ser leído no me ha gustado. También tenemos Indomable, Informable, de Señorita Baby. Esto también hizo una regla en su momento. Es un libro que tampoco me gustó. Utiliza palabras muy sueces, muy marxonantes, para defender el feminismo. Y no creo que sea necesario para poder defender este feminismo. Otro libro que tampoco me gustó es Locos, Ricos y Asiáticos, de Kevin Kwan. Es un libro que además leí hace poco, en el mes de diciembre. Es un libro como muy plano, muy sin argumento. Aquí veis el gato pasado. Como os decía, un libro muy plano, muy sin argumentos. Y desde luego para nada me ha gustado. Y el último libro es El Cuento de la Criada, de Margaret Tartt. Que este no es que no me haya gustado. Está bien, está entretenido. Pero quizás me ha decepcionado porque le habían dado tanto boom, tanta historia. Diciendo que era el mejor libro de su época. Y a mí no me ha parecido para tanto. Sé que me ha entretenido, pero hasta ahí. Y bueno, hasta aquí la lista de 5 peores libros de 2018. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le des a me gustos, suscríbanse a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.